Los hechos del incendio ocurrieron en un restaurante de la ciudad de Shangchung, en la provincia de Jilin, China, a las 12.40 horas, el cual dejó como saldo 17 muertos y 3 heridos, según informó el gobierno local en un comunicado en la red social Weibo. Por medio de redes sociales fueron publicados varios videos mostrando imágenes de las llamas arrasando la planta baja del establecimiento. En las imágenes se observa una densa humareda negra saliendo por la puerta y ventanas. Los bomberos acudieron inmediatamente al lugar de los hechos y las operaciones de rescate concluyeron a las 15 horas. Los heridos fueron enviados al hospital y se han iniciado los trámites para los fallecidos. Autoridades anunciaron una investigación para determinar las causas del incendio, mientras que los responsables del local están siendo interrogados por la policía.